La guerra por el éxito aún continúa Ciudad de México, Notimex. A los 18 años, cuando Carlos Rivera ganó la tercera edición del reality musical La Academia, le dijeron que no llegaría a conquistar más que eso, que jamás pensar en vender discos o llenar el auditorio nacional porque nunca sería parte del medio artístico. 14 años después, el intérprete originario de Huamantla, Tlaxcala, es uno de los mexicanos con más reconocimiento internacional luego de protagonizar en España y México el musical El Rey León y de que, a unos días del lanzamiento de la álbum Guerra, está en el primer lugar de la lista de popularidad con un disco de oro como testimonio. 15. Muchas veces, las personas que critican o que dicen que tú jamás vas a poder lograr nada probablemente lo dicen porque ellas no son capaces de ir y lanzarse a cumplir sus sueños, opina Carlos Rivera. 16. Creo que ahí es donde yo encontré la fortaleza, porque cada vez que alguien me decía que no podía lograr algo, que nunca sería nada o que jamás llenaría un auditorio nacional lo fui tomando como una fortaleza. 17. No lo hizo para demostrar a los demás que sí era posible conquistar una cima, sino por él mismo, para comprobarse que cuando se tiene fe, se lucha, se trabaja, se está dispuesto y, sobre todo, se tiene paciencia suficiente puede lograrse lo que sea. 17. Llegar aquí no fue fácil, estamos hablando de que desde mi salida de la academia han pasado 14 años, y 12 de la primera vez que me paré en este escenario, el Auditorio Nacional. 18. En un tiempo así todo puede pasar en la vida de un artista, apunta. 19. Se piensa, admite, en tirar la toalla atrás intentar e intentar y no conseguir que algo suceda. Por eso hoy lo único que hago es seguir disfrutando lo que me está pasando, recordando cómo fue que todo empezó, cómo fue que cuando vivía en mi pueblo, allá en Guamantla, decía, algún día voy a llenar un auditorio nacional, y en respuesta todo el mundo se reía de mí. 19. Amo mi locura, que se desprende de su más reciente disco Guerra, es el tema con el que más se identifica porque describe la búsqueda de su sueño y sus luchas. 20. El intérprete, que desde anoche es uno de los coaches de La Voz, México, iniciará en breve su Guerra Tour por Latinoamérica. 20. Amo. 21. Amo.